Con el objetivo de tener a los mejores tiradores que representen a Oaxaca, en la próxima Olimpíada Nacional 2015, la Asociación de Tiro con Arco del Estado de Oaxaca hizo la invitación a todos los arqueros del estado a que se inscriban al primer torneo estatal. El evento, que será en coordinación con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, se disputará el 14 y 15 de febrero en la Escuela de Tiro con Arco, Mendiola Clotier, que hoy se ubica en el Tequio, a un costado de la alberca olímpica de Oaxaca. Para representar al estado de Oaxaca, en la Olimpíada y en el Campeonato Nacional de Exteriores con el Comité Olímpico Mexicano, el 24 de febrero, de conseguir a los tiradores, sería la primera ocasión que arqueros oaxaqueños participen en la historia de la máxima justa deportiva infantil y juvenil amateur del país. Para MBM Deportes, Jair Toledo.